Chiquitines, comenzamos el mes de octubre con todo el power Así que chiquitines, tenemos muchas más tarjetas Lo único que tienen que hacer ustedes para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos 3 de sus amigos Y por la parte de la sección de los comentarios, comentar por qué quieren estas tarjetas Así que chiquitines, todo el mundo vaya a comentar, también es importante si comentan su ID A ver carnalitos, por la parte de la pantalla no están viendo nada Yo no les voy a mostrar nada el día de hoy Simplemente chiquitines, hay un nuevo código de una tarjetita de Google Play Ya saben que todos los días estamos reclamando tarjetitas de Google Play y este tipo de cosas Acá bajita la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web En esa página web, chiquitines, literalmente es bastante sencillo lo que nosotros tenemos que hacer ¿Ok? Yo no les voy a mostrar nada, yo no les voy a decir absolutamente nada chiquitines Simplemente vayan al link que está acá bajita la primera línea de la descripción Ahí ustedes mismos pueden reclamar ese código fácil, sencillo y rápido Es un código de diamantes o realmente de un pase elite Así que chiquitines, ustedes se harán una idea de cuánto dinero es esa tarjetita de Google Play Así que chiquitines, vayan ya mismísimo El que se ponga más trucha es el que se lo gana Recuérdense, este tipo de códigos, este tipo de tarjetas tienen un uso limitado de personas Y si ustedes no se ponen trucha, pues literalmente no van a encontrar literalmente nunca esto Entonces yo que ustedes literal mejor le pongo trucha y me pongo a trabajar rapidísimo en ese tema Así que chiquitines, yo les dejo el link de esta página acá bajita en la primera línea de la descripción Para que todo el mundo vaya a reclamar ya mismísimo Así que chiquitines, por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima, adiós Bye Bye